Ardete Mujer salvaje Tú me haces gritar Muy fuerte Ardete Me vuelves loco Estoy perdiendo el control Tu piel me incendia Me prendes Ardete Quiero besarte No, no te puedo apagar Nena Ardete Ardete Me haces trisar Siento que voy a explotar Tus labios tiemblan Me prendes Me quemas Ardete Mujer salvaje Ardete Salvaje Salvaje Tú me Tu me Trastornas Tú me Trastornas Tú me Trastornas Tu me Trastornas Tú me devoras, tú me trastornas Tú me devoras, tú me devoras Tú me devoras, tú me devoras